Buenas tardes mi gente Bienvenido a otro videito mas El canal de José Sánchez Vlog Y hoy venimos con un reto Pero con un reto no bull Con un reto sicario Y lo que venimos haciendo hoy ¿Qué es lo que venimos a hacer hoy? ¿Tenemos papel y tijera? ¿Tenemos papel y tijera? Pero Es papel y tijera Vamos a jugar Y Vamos a poner de tres cosas Vamos a poner de tres tijeras Y hasta tres Codas, hasta tres vainas Entonces después El que pierda Lo vamos a dar con eso Pásame su favor Lo vamos a dar con eso Con eso y la cabeza Estupitito Vamos a dar durísimo con eso Porque ustedes saben Y el que pierda mal El que pierda mal El que pierda mal Ustedes saben que va a comer El bachador va a tener comer algo malísimo Malísimo No, porque el clave Va a tener que comer algo malo, malo, pero malo, pero malo Y se unenca Así que mi gente Vamos con el video ¡Suscríbete! 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 1, piedra, papel y tijera 2 a 1 mi gente 2 a 2 ere, ere, ere arrecana Tidale, dale Piedra, papel y tijera Piedra, papel y tijera Piedra, papel y tijera ¡Puede el papel y tijeras! ¡Puede el papel y tijeras! ¡Ya, nego! 1 a 0 ¡Puede el papel y tijeras! ¡2 a 0! ¡Puede el papel y tijeras! No me de coletina que duele mucho, loco No me de coletina, loco Así no, loco Yo no estoy así, te voy a matar No, dame, dame, te voy a matar ¡Oh! 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 Espérate, yo mami, así que yo la gato ¡Ah, bien, dame! ¡Puede el papel y tijeras! ¡Puede el papel y tijeras! ¡2 a 1! ¡Puede el papel y tijeras! ¡1 a 2! Yo no tengo coletina No sé, yo tampoco estoy coletina Sí, no estoy coletina No estoy coletina ¡Puede esto así! Oye, lo sabía, pero no se lo hagas ¡Ah, yo gane, yo gane! ¡Puede el papel y tijeras! ¡Puede el papel y tijeras! ¡1 a 1! ¡Puede el papel y tijeras! ¡Puede el papel y tijeras! ¡2 a 1! ¡Puede el papel y tijeras! ¡2 a 2! ¡Puede el papel y tijeras! Ya cae, bajamos el cabecito y vamos a ver como suena Ica, quita la mano, quita la mano Con el medio No, en el medio, no en el medio tu cara Por favor, en el medio Pero tu voy a llegar Yo tengo los papillos secos Ya la veré Tijeras, pa' feliz Pero así como yo he hecho pa' acá Así, voy a echar pa' acá Hay que hacer el cuero pa' acá Tijeras, papel y tijeras Una a cero Espera, pero tijeras Espera, pero tijeras Tengo dos Dos a cero Espera, pero tijeras Tres ¿Cuántas llevan gente? Llevo tres ganan Tres ganan yo No Si, yo llevote ganan Correta Ah no, son dos mi gente, dos ganan Dos a dos Si, dos ganan No, dos a una No Tú me ganaste una a lo mejor Fue una que tú ganaste Dos a una mi gente Bájame la cabeza Me ganaste una Tres ganan No 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 Tres ganan Tijeras, papel y tijeras Una No... Diablo, me dice... ¡Pero y chivas! Tenía dos... A ja, si, dos a una... Ahí está en el video... Tengo que verlo con tu jalador. Estamos 0 o 0, mi gente. ¡No! Sí... Yo te gané dos, me falta uno... Una, me gané, te abrazo. Ajá, sí. Oh, sí. No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... Era por los tijeros. Era por los tijeros. Era por los tijeros. Era por los tijeros. ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo, mi gente! Mi gente... Dile el camisazo, mi gente... Pues sí, mi gente, ya vimos el videíto, ya... Vimos todo, pues sí, quedamos en 4-5-5. Entonces, mi gente, como no podemos hacer nada... Lo que vamos a hacer, en la segunda parte... Si yo veo que ustedes apoyan esta vaina, esta vaina... Casi con patata que hubo... Le vamos a subir la continuación... Le vamos a subir la continuación... Si yo veo que ustedes apoyan esta vaina... Y que ustedes comenten que quieren la segunda parte... En la segunda parte... Le voy a subir la continuación de este videíto... A la segunda parte... Ustedes saben... Pa' costadero, pa' costadero, miren... Si les gustó... Y apoyan, y comenten... Y ustedes saben... Y así que... Yo creo que les den un buen like a este video... Lo que ustedes puedan llegar... Que se suscriban... Y que los compartan... Y que los compartan... Y que los compartan... Así que... Ustedes saben... En la segunda parte les subo... En la otra vaina... En la otra psicopatada... En la segunda parte... Así que... Digan, lo despierta de la gente... Como ustedes pueden saber... Yo directivo a nuestra parte... Y los estamos... Así que... Él nos hace lo que hacer... Y yo mismo le digo... Que así está... Muy liar... Lo que pasa es que tú eres tramposo... Un maldito loco... Entonces mi gente... Y ustedes saben... Así que... Despedimos el videíto así... Así que... ¡Bye! Bye!